La acreditación es un acto voluntario de las instituciones para hacer medidas por parte del Consejo Nacional de Acreditación bajo políticas de mejoramiento continuo. Los aspectos que se van a evaluar en nuestro proceso son misión y proyecto institucional, estudiantes, profesores, egresados, investigación, bienestar, internacionalización, gobierno institucional, planeamiento y mejoramiento de la calidad, gestión administrativa, infraestructura y recursos financieros. Por lo anterior, te invitamos a revisar el video ¿Qué es la acreditación institucional? donde podrás ampliar información respecto a la acreditación en nuestra institución. ¡Gracias!